Desde el infierno Nace un disco y toda tu historia Tomas el disco en el centro La página canto arrancó Las hojas con tus hijos Cantando de casa en casa Llevando esta temporada Como monje estoy Junto a mi cama En vivo y en vivo Y en vivo Ayer subí tu cabeza en agua Estar cada vez de ciclos Reduqué a tu héroe En vivo y en vivo En vivo y 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 en vivo Nada queda por encontrar Y en vivo Y en vivo Y en vivo Hola, tanto tiempo ¿Cómo vas? Hace muchos sueños que no estás Hola, tanto tiempo ¿Cómo vas? Hace muchos sueños que no estás Hola, tanto tiempo ¿Cómo vas? Hace muchos sueños que no estás Hola, tanto tiempo ¿Cómo estás? Tengo muchos sueños Tengo muchos sueños Porque es de las 4 de la mañana Sigue el showcase Pero estamos pasándolo muy bien Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos